Hoy es un día muy importante para Foro Coches Eléctricos. Después de 14 años dedicados a cubrir toda la actualidad relativa a la movilidad cero emisiones, vamos a poder probar por primera vez un coche de hidrógeno, el Toyota Mirai. El Toyota Mirai es una berlina ejecutiva del segmento E. Mide 4,97 metros de largo, 1,88 metros de ancho, 1,48 metros de alto y tiene una batalla de 2,92 metros. Se asienta sobre la plataforma GAL que también podemos encontrar en el Lexus LS. Esto se hace notar en sus proporciones, no exentas de cierta deportividad. El capó es bastante largo, en contraste con la trasera. Los faros, bastante rasgados, tienen un diseño a dos alturas. En el frontal destaca la enorme toma de aire que lo diferencia de los modelos eléctricos a baterías. En la zaga lo que más llama la atención es la ausencia de cola de escape y los atractivos pilotos unidos a lo ancho del portón. Nuestra unidad, pintada en color azul Neptuno, es desde luego muy llamativa, en parte por sus colosales dimensiones. Debajo del capó delantero del Toyota Mirai se encuentra la pila de combustible. Toyota ha tomado la decisión de situar la pila de combustible en el vano delantero para equilibrar el reparto de pesos. En el anterior Mirai estaba formada por 370 celdas, sin embargo ahora tiene 330. Ofrece una potencia de 172 caballos o 128 kilovatios. Este elemento se encarga de producir energía eléctrica y también agua a partir del hidrógeno acumulado en los tanques y el oxígeno que toma del exterior. La electricidad generada va a una batería que está situada en la parte de atrás del coche y de ahí al motor. Uno de los puntos fuertes del Toyota Mirai son sus acabados. Tanto por los materiales empleados como por los ajustes, nos encontramos ante un vehículo equivalente a un Lexus, es decir, un coche premium. La plancha superior del salpicadero está forrada en cuero, un material que también encontramos en la parte de arriba de las puertas, las cuales tienen una sección intermedia hecha en plástico acolchado. Solamente nos encontramos con plásticos duros en algunas secciones muy concretas como la parte de abajo de las puertas o la zona inferior de la consola central. Solo habría que criticar el empleo de algunos plásticos en color negro piano en zonas como los aireadores o la consola central. Como bien sabréis, este material tiende a ensuciarse con facilidad y desluce bastante el habitáculo. El puesto de conducción es bastante cómodo y la ergonomía está bien estudiada. Además, tanto el volante como los asientos tienen ajuste eléctrico. La instrumentación de 8 pulgadas configurable tiene un diseño bastante moderno que contrasta con la interfaz del sistema de infoentretenimiento. Aunque la pantalla táctil de 12,3 pulgadas tiene un funcionamiento bastante rápido, lo cierto es que el diseño de los menús se ve bastante anticuado y no termina de encajar con lo que esperaríamos de un coche tan moderno como el Mirai. El sistema de infoentretenimiento dispone de varios accesos directos para el navegador, el sistema de sonido, el menú principal, etc. Por otro lado, Toyota ha tomado la sabia decisión de mantener los controles físicos del climatizador en un módulo separado, algo que mejora bastante la ergonomía del conjunto. La palanca selectora es bastante pequeña. Disponemos de un freno de mano eléctrico y de un sistema de auto hold que permite mantener el coche parado en las retenciones. Sin embargo, habría que señalar que hay que pulsarlo cada vez que encendemos el coche porque no tiene una función memoria. Un detalle bastante interesante del coche es el botón H2O. Como bien sabréis, en la pila de combustible se genera agua a partir de hidrógeno y oxígeno. Sin embargo, Toyota no quiere que el coche vaya tirando agua en cualquier lado, por ejemplo, en nuestra plaza de garaje. Por ello, cuando queramos purgar el sistema, simplemente tendremos que pulsar el botón y lo echará en la calle, mismamente. El acabado Luxury, del que os hablaré después, incluye un elemento bastante interesante que es una cámara para el retrovisor central. Aunque normalmente funciona como un espejo convencional, si pulsamos aquí, como si estuvieramos poniendo el modo noche, se convertirá en una pantalla que nos muestra lo que capta la cámara situada en la zaga del vehículo. En definitiva, y con la excepción del sistema de infoentretenimiento, que está un poco anticuado, nos encontramos ante un automóvil equivalente a las propuestas premium de su categoría. El coche dispone de tres depósitos de combustible, uno de 65 litros situado en el voluminoso túnel central, otro de 52 litros bajo los asientos traseros y un último, de 25 litros, en la zaga. Como podéis ver, estos depósitos restan bastante espacio al habitáculo. El espacio para las piernas y para la cabeza es bastante reducido, sobre todo si tenemos en cuenta que se trata de un coche de casi 5 metros de largo. La plaza central es directamente inutilizable. El túnel central nos resta muchísimo espacio, hay que ir con las piernas abiertas, es muy estrecha y la altura es ridícula. Yo, con mi metro 75, doy con el techo. Y para apoyarme, tengo que apoyar la frente contra el plafón de la luz. Por lo tanto, en la práctica, estamos hablando de un vehículo de cuatro plazas. Los depósitos tienen una capacidad total de 142 litros, pueden cargar 5,6 kilos de hidrógeno y pesan 100 kilos cuando están llenos. Funcionan a 700 bares de presión. El maletero también se ve afectado por el tipo de tren motriz del coche. Bajo el piso se encuentran tanto el tercer tanque de combustible como el motor eléctrico que procede del Lexus UX300E y rinde 182 caballos y 300 Nm de par. El pan de baterías de iones de litio procede del Lexus LS y se sitúa justo tras el resfaldo de los asientos. El maletero cúbica 321 litros como un utilitario del segmento B y mucho menos de lo que podremos esperar de un coche de casi 5 metros de largo. Bajo el piso solamente hay algunos huecos para equirre para pinchazos. Podemos concluir, por lo tanto, que la configuración mecánica del coche afecta bastante tanto a la habitabilidad como a la capacidad del maletero. El Toyota Mirai se comercializa en nuestro mercado con dos acabados. Vision, que parte de los 65.000 euros y Luxury, que se va a los 72.000 euros. El primero incluye de serie equipamientos como unas llantas de 19 pulgadas, faros full LED, climatizador bizona, unos asientos eléctricos con tapicería de cuero, un cargador inalámbrico para smartphones, cámaras con visión de 360 grados y el Toyota Safety Sense, un conjunto de asistentes a la conducción que incluyen el control de crucero adaptativo, el asistente de mantenimiento de carril, la alerta por ángulo muerto, el lector de señales de tráfico, la frenada de emergencia automática, etc. El Luxury añade a todo esto las llantas de 20 pulgadas, el techo panorámico, el Head-Up Display, un retrovisor interior con cámara, los asientos ventilados y calefactados y el climatizador trizona. Como podéis ver, el coche va totalmente alicatado. El control de crucero adaptativo tiene un funcionamiento plenamente satisfactorio, mientras que el sistema de mantenimiento de carril, aunque funciona en líneas generales bien, sí que es verdad que es un poco menos preciso que modelos como el Mercedes-Benz EQS. A alta velocidad, el Toyota Mirai se muestra muy confortable, tiene una suspensión con un talado blando y una disonorización de muy buen nivel. A pesar de que el coche tiene una suspensión de doble paralelogramo, tanto delante como atrás, y es tracción trasera, lo cierto es que en zonas con curvas no se siente especialmente cómodo, en parte porque la suspensión es muy blanda y en parte porque pesa 1.975 kg. Los 182 caballos del motor quizás son un poquito escasos dado el peso del coche. En definitiva, es un modelo bastante rutero pensado principalmente para moverse por autovía. Al igual que en todos los coches que probamos, hemos sometido al Toyota Mirai a una pequeña prueba de autonomía. Hemos comenzado con una autonomía restante de 292 kilómetros, una temperatura ambiente de 16 grados y el climatizador conectado a 22 grados. Circulando en modo normal un total de 100 kilómetros, el coche ha consumido de media 1,2 kg a los 100 kilómetros. Al acabar el test, nos quedaba una autonomía aproximada de 182 kilómetros. Por lo tanto, la verdad es que los cálculos hechos por el coche son bastante precisos. Con el consumo antes descrito y teniendo en cuenta que los depósitos del coche tienen una capacidad de 5,6 kg, la autonomía aproximada a 120 kilómetros por hora sería de 465 kilómetros. Es cierto que, desde un punto de vista energético, los modelos de hidrógeno parten con cierta desventaja. ¿Por qué? Para obtener hidrógeno a partir de agua mediante un proceso de electrólisis hace falta, lógicamente, energía eléctrica. Este proceso químico tiene un rendimiento del 75%. Comprimir, enfriar y transportar el hidrógeno, por su parte, tiene un rendimiento del 90%. El proceso de obtención de agua y energía eléctrica en la pila de combustible a partir del hidrógeno almacenado y el oxígeno ambiental tiene un rendimiento del 60% y el motor eléctrico del coche tiene un rendimiento del 95%. Esto significa que al final solo aprovechamos el 38% de la energía eléctrica empleada originalmente. Podemos comparar esto con los coches eléctricos a baterías. Transportar la electricidad mediante cables tiene un rendimiento del 95%. Cargar un coche tiene un rendimiento del 90% y el motor tiene exactamente el mismo 95% de rendimiento que en los modelos de hidrógeno. Esto significa que al final del día habremos aprovechado el 80% de la energía eléctrica original. Esto significa que las baterías tienen una clara ventaja en términos de eficiencia. ¿Cuáles son los rivales del Toyota Mirai? Bueno, el primer modelo que nos viene a la mente lógicamente es el Hyundai Nexo básicamente porque es el único modelo con pila de combustible de hidrógeno actualmente a la venta además del propio Mirai. El Nexo homologa 666 kilómetros de autonomía es decir un poquito más que el Mirai. Sin embargo no hay que perder de vista que el Hyundai mide 30 centímetros menos que el Toyota. Es un SUV de 4,67 metros situado una categoría por debajo del Mirai. Si nos olvidamos del tipo de tren motriz y nos centramos en las dimensiones veremos que el Mirai es rival de las berlinas del segmento E una categoría que ha sido prácticamente abandonada por la inmensa mayoría de fabricantes generalistas. Por lo tanto el Toyota tendrá que plantar cara a rivales premium como el Mercedes-Benz EQE. Afortunadamente y a pesar de que tiene los logos de Toyota en el frontal en realidad el Mirai es por chasis acabados de equipamiento un Lexus así que no tiene ningún problema en enfrentarse al Mercedes-Benz. El EQE a pesar de que tiene unas dimensiones similares al Mirai no tiene pila de combustible de hidrógeno sino baterías. Homologa 660 kilómetros de autonomía un poquito más que nuestro protagonista. A la lista de rivales también tendríamos que sumar los futuros Audi A6 e-tron y BMW i5 previstos para el año que viene y el Tesla Model S que aunque todavía no se vende en Europa en su versión actualizada probablemente llegue a finales de año. Una de las principales ventajas de los coches con pila de combustible frente a los eléctricos a baterías es que se cargan mucho más rápido. El Mirai en concreto solo tarda 5 minutos en llenar sus depósitos. Hemos venido a una de las pocas hidrolineras que hay actualmente activas en España. Creo recordar que actualmente hay 4 o 5 sin embargo esta que pertenece a Skillgas una empresa de Nagas es la única de todo el país que funciona a 700 bares. ¿Cómo funciona una estación de este tipo? Ahora mismo os lo voy a explicar. El hidrógeno se almacena en unas botellas a 200 bares de presión después pasa por un compresor para volverse a almacenar a 900 bares. Antes de repostar tiene que pasar por último por un enfriador porque el coche tiene que cargarse a menos 40 grados centígrados. La estación y el vehículo se comunican mediante un sistema de infrarrojos y comparten entre otras cosas datos sobre el estado de la carga. Esta estación en realidad está operada por un consorcio de empresas entre las que también se encuentra Toyota. Debido a que es una estación privada solamente pueden repostar en ella las empresas que forman dicho consorcio. Gracias por ver el video.